Ya más debería estar aquí el Ángel Bons de Bogotá. De ser Bons, a los hijos de los niños. Los niños se sienten, los niños se sienten. Y ya mo'kailame, lase, lase, Tadol, kailam, base, Y no'ya baguere da mo'kaiore, Ayodoshima, sere, bondo, Bondo ayodoshima, lase, Umi, bondo, yalba, bule, Y la'yay Haniicktun çused estran, Ayodoshima, sere. O yang sung buena najπетров? Day premise incapable? Ayodoshima, sere, bondo, ¡Gracias por ver el video!